Francisca Lachapel promueve una mascarilla con la que no tendrás que ocultar tu sonrisa La conductora de Despierta América promocionó una mascarilla diseñada para personas sordomudas Francisca Lachapel compartió en Instagram una publicación que está dando mucho de qué hablar Porque en ella promueve una mascarilla con la que no tendrás que ocultar tu sonrisa Lachapel explicó que este tipo de mascarillas fue diseñada para personas sordomudas A través de su red social la conductora de Despierta América dijo lo siguiente Finalmente puedo regalar sonrisas con esta mascarilla Y aunque fue diseñada para nuestros hermanos sordomudos quienes no tenemos esa condición Con ella podemos disfrutar de un beneficio Fíjense que la pedí online Me acaba de llegar y se las quería mostrar a ustedes Si supieran que esto me ha hecho muy feliz hoy Una de las tantas cosas que me aturde de toda esta locura que estamos viviendo Es que vemos la mitad del rostro de la gente Cuando tenemos la mascarilla puesta tenemos que decir que estamos sordiendo Pero saber que hay personas que están tratando de hacer lo mejor que pueden y se empeñan en crear productos como este Que hacen más llevadera esta realidad temporal para otras personas me enorgullece A través de su publicación también Francisca Lachapel ha querido darle mucho ánimo a sus seguidores Escuchen, esto pasará y recordaremos anécdotas como esta En su página de Facebook compartió un video donde pueden apreciar mejor la mascarilla Y también dijo lo que le gusta y lo que no de esta mascarilla ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios